Hermanos, estamos celebrando hoy la memoria de San Jerónimo, quien es el patrono de todos los que estudian la Biblia, y todos nosotros debemos leer la Biblia. Les he dado cuatro recomendaciones. Número uno, tener una Biblia católica. ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? 73. Así que antes de comprar una Biblia, fíjate en el número de libros, y además en el Imprimatur, la aprobación del Obispo de la Conferencia Episcopal. Número dos, ¿por dónde hay que comenzar a leer la Biblia? Por los cuatro evangelios. Hay que conocer a Jesús. Hoy en el Evangelio Jesús se presenta como el Hijo del Hombre que ha dado su vida por nosotros. Hay que conocer a Jesús. Jesús es el centro de la Escritura. Y para ello, leer los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Número tres, hay que dejarnos guiar por la Iglesia. La Iglesia Católica, que es la que ha fundado Cristo, tiene la unción del Espíritu Santo para enseñarnos la Sagrada Escritura. Por eso la Iglesia, en primer lugar, nos enseña el Catecismo. ¿Qué es lo que debemos creer? ¿Qué debemos celebrar? ¿Qué debemos vivir? ¿Qué debemos orar? ¿Qué importante es conocer lo básico del Catecismo? Católico ignorante, seguro protestante. Y número cuatro, cotejar nuestra vida con la Palabra de Dios. Coteja tu vida con la Palabra de Dios. Y así nadie te va a engañar. La Palabra de Dios es el referente de nuestra vida moral. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a familiarizarnos con la Sagrada Escritura.